Yo no sé si en el anterior video, se alcanzó a ver que estábamos recovertidos en un panel. Yo no creo que es todo muy parecido, ¿eh? Habrá que ver. Reg, ¿alguna vez te dije lo increíble que es la vista aquí arriba? No pierdas de vista el objetivo, hermano. Más tarde haremos turismo. Delfin Row detén esta tontería deseada. Vuelve a casa, ahora mismo. Volveré a casa cuando termine aquí, Betty. No me hagas ir hacia atrás para buscarte. Buena suerte con eso. Ve, pensé que sí, no me hagas. Hey, Reg, hay marcas de quemaduras por todos lados. Esto parece mi obra. Entonces hay otro conductor de humo. No es una gran sorpresa. No son únicos. Sí, ya sé. Supongo que solo esperaba algo nuevo. Muéstrame a qué te refieres con obras. Ok, usa el cámara. Wow. Entonces así se ve cuando tú siempre evité verlo de cerca. ¿De qué sirve tener poderes si no los usas al máximo? Sí, claro. Maldita de vista. Ya está. What? ¿Dónde está? Aquí. No, espera. Escucho otro. Un casco del DUP. ¿Todavía funciona? Equipo de situación, responda. Equipo de situación, responda. Hemos recuperado a Doctri. Al este de su 40. Equipo de situación, responda. Reg, este conductor. Dicen que es ese tipo, Hank. ¿Qué? Pensé que habías dicho que ella lo mató en Salmon Bay. Lo hizo. Pensé que lo había hecho. La vi matarlo. Está muerto, estoy seguro. Solo sigue buscando. Bueno. ¿Y qué busco aquí? Precisamente. Mierda. Ya no estoy. Mierda. 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 Ok, ya está. Ya está. Bien, Reggie, lo admito. Estaba equivocado. Ciérratela. Un pequeño regalo adelantado de Navidad. Hey, Delsin. Debes llamar a una chica si decides causar destrozos en el centro. Ah, ese no soy yo. Tengo una excelente vista de alguien destruyendo helicópteros del DUP. ¿Pero puedes verlos? ¿Dónde estás? Sobre un edificio, cerca de la 12 y unión. No sé cómo sigue superando esa bomba. ¿Por qué te importa este tipo? Ya tienes humo. Porque creo que puede ser el tipo que estaba en ese transporte contigo, del que obtuve poderes de humo. ¿Te refieres a ese tipo sudoroso, Hank? Sí, y si escapó de la torre de Agustín, tal vez pueda ayudarme a descubrir cómo entrar. ¿Por qué no vienes conmigo y me ayudas? No, no. Ese tipo es malas noticias. Creo que me pondré cómoda y miraré los fuegos artificiales. Delsin, solo cuídate. No confío en ese campesino pelado. Sí, pero no estoy precisamente indefenso. Además, tenemos algo en común. Nos sentimos aprecio por Agustín. Sí, buena suerte. ¿Para qué? ¿Ya estoy? Reg, puedo verlo. Está en un techo en el centro, librándose de helicópteros. Bien, pero escucha, no dejes que los del DUP lo atrapen. Ya sé, lo entendí. Y tampoco dejes que lo maten. Y no lo mates, pero no dejes que escape. Vaya, muchas cosas para recordar. Reg, estoy en el techo. ¿Hank? Ah, no es él. ¿Lo perdiste? No, no lo perdí. Solo mantengo distancia. ¿A propósito? Casi puede volar, amigo. Sí, y tú también. En tres idiomas. Vuela muy cabrón. Ah, pero yo con video. Bueno, todavía se me desmontaron las... Se me desmontaron las... Uy, wex. ¿Querán como tres veces que me pasa eso, no? Maldición, Reg, yo lo perdí. Sí, pero yo no. Lantern District, marcado Sun High. La central del 911 ha enloquecido. El rumor es de unión terrorista. ¿Pero que se me desmontaron las... ¿Pero que se me desmontaron? No, no, no. ¿Qué es lo que se me desmontaron? ¿Dónde? Es aquí... 19... ¡Kank! Vamos amigo, no quiero hacer esto. ¡Entonces detente! ¡No! 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 Vamos a ver si esto está arriba. ¡No! ¡Tank, necesito tu ayuda! ¡No la vas a tener! ¡Te lo advierto muchacho! ¡Retrocede! ¡Oblígame! ¡No la vas a tener! ¡No me cansaba! ¡No me cansaba! ¡No me cansaba! ¡No me cansaba! No, 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 no. No, 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 no. Te volveré a llamar en media hora. No, 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 espera. Estoy, estoy calmado. ¿Estás seguro? Porque hasta ahora solo me has perseguido, gritado y acosado. Voy a eliminar a Agustín, pero necesito tu ayuda para hacerlo. Podría participar en algo así. Genial, deberíamos... Espera, los tipos del DUP se están moviendo. Algo sucede, investigaré y te llamaré de nuevo. Bueno, pues nada. Reggie, soy yo. Telsin, gracias a Dios. Habías desaparecido, amigo. Lo siento, mira, me encontré con Hank. Quiere ayudarnos a llegar hasta Agustín. ¿Qué? No, no, no creo que sea buena idea, amigo. Vamos, ¿sabes qué, hermano? Te preocupas demasiado. Sí, o tal vez tú no te preocupas lo suficiente. Escucha, ten cuidado y cuida tu espalda. Te preocupas demasiado. No, no lo suficiente. No sé si este edificio sea bueno para intentar. Vamos. No, estoy a la altura de él. No, no fue lo suficiente. Realmente no sé si se me va a repetir el video. O el león, o el león. Oh, definitivamente no, porque es alumno, ¿verdad? Tan, ¿qué sucede? Escucha, muchacho, estuve pensando. ¿Cuando me perseguías por los edificios con todos esos helicópteros y eso? Sí, siento mucho todo eso. No solo iba a decir. Es obvio que aprendiste a usar esos trucos de humo que te di. Bueno, sí necesito que me enseñes uno más. Lograste escapar de su torre una vez. ¿Cómo atravesaste esas barricadas electrificadas? Hay un transformador en un techo al otro lado de la calle que debes apagar. Pero no te servirá de nada. Lo tiene completamente cubierto y con la mitad de las fuerzas del DUP de guardia. Pero tal vez si trabajamos juntos... Hey, mi especialidad es escapar de los lugares, no entrar. Escucha, los dos tenemos razones para llegar hasta Augustine. Ella tiene algo que los dos queremos. Pero tenemos que hacerlo a nuestro modo, no al de ella. Debemos hacerla salir de su castillo hacia aquí afuera, donde tenemos una oportunidad. ¿Alguna idea? Bien, ¿conoces a los dos muchachos que estaban en el autobús blindado conmigo? Fetch y Eugene. Supongo. En fin, el DUP los atrapó. ¿Qué? Sucedió recién. Eso era la conmoción de hace un rato. Supongo que tenía que atraparlos para compensar mi escape. Los enviará esa gran plataforma de concreto que el DUP construyó entre las dos islas. ¿Y tú qué quieres? ¿Rescatarlos? Yo pienso que, si vamos hasta esa isla, los liberamos y hacemos suficiente escándalo en el proceso, Agustín tiene que aparecer. Contra nosotros cuatro, no tiene oportunidad. Bien, hay un muelle justo frente a esa plataforma. Nos vemos ahí justo después del atardecer. Ahí estaré. Bueno. Reggie. Eugene y Fetch. Hank y yo ideamos un plan para asaltar la isla, eliminar a los del DUP que están de guardia y... Delsin, estuve pensando. Vieron muchas personas inocentes últimamente. Personas normales. ¿Normal? Dios, Reggie. No volveremos a eso, ¿verdad? Mira, no estoy seguro si puedo ayudarle a aumentar ese número solo para liberar a un par de bioterroristas. Reggie. Soy un policía. Se supone que tengo que evitar este tipo de cosas. Solo llámame cuando esto haya acabado y volveremos a Salmon Bay. Y Delsin, ten cuidado con Hank. No confío en él. Bueno. Reggie, ¿qué estás haciendo aquí? Mira, esas de ahí son personas. Necesitan ayuda. No bioterroristas, no... Conductores. Personas. Bueno, gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Qué hace un policía aquí? Ah, es mi hermano, sí. Está aquí por mí. Entonces, ¿qué piensas? Hice reconocimiento. La mejor opción es el muelle del otro lado. Está menos expuesto. Ustedes dos pueden usar su humo... Su habilidad y atraer la atención al frente. Yo requisaré un bote y entraré durante la distracción. ¿Por qué irás tú primero? Porque soy policía. Es decir, que puedo requisar un bote y será legal. Si tú robas un bote, te voy a meter en prisión. No, lo hará. En serio. Sí. Ah, te veremos adentro. ¿Verdad? Sí. Nos vemos adentro. Ten cuidado, ¿quieres? ¡Ler, escucha! Si vamos y comenzamos a hacer ruido, Agustín vendrá enseguida. ¡Vamos! Conozco una forma de entrar a la isla sin que nos vean. Déjame explicar lo que sucedió. Vi cómo Agustín te mataba en... Viste que me hizo callar. Eso fue lo que viste. Gran diferencia. No le viste traer al policía. Eso fue un error. Es curioso. Dijo lo mismo de ti. Starkey, entramos por acá y deberíamos salir exactamente en el medio del lugar. ¿Estás seguro de esto? Ey, cuando estuve en esa torre, vi cosas. Una cosa más. Tienen uno de esos dispositivos a control remoto allí, de los que obtienes poderes. ¿Cómo es que sabes eso? Sí que estaría bien tener un nuevo poder antes de aplastar a Agustín. ¡Vamos! Oh, rompe esa cosa. Bien, este es el plan. Rompemos estos pilares de apoyo. Sienten las vibraciones y los guardias vienen a ver qué sucede. Los liquidamos y Agustín vendrá a correr. ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti, amigo. Así me gusta. No te querrás meter conmigo. Ya está. Muy bien. No puedo creer. Vamos a ver estas cosas. Guardo algo para el DUP, chicos. Esto es un calentamiento. Estos del DUP son molestos. Estos del DUP son molestos. Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota. Eso te pasa por meterte con alguien superior, idiota. Estos del DUP son molestos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? acá ojo que hay detrás Juntos, nada puede detenernos, amigo. Necesitaremos la fuerza de todos para detener a Augustín. Vamos a ir ni siquiera porque me dio el fin de este patrón. Estoy... Adelante, sé cómo se va. Me van a matar. Ya está, falta 1 o 2. Voy. Ok. Y... ¿Dónde estás, Peckles? ¿Estás listo para un nuevo poder? A ver, escucha. ¿Cómo? ¡Vamos! ¡Llegará en cualquier momento! ¡Ven rápido y veamos qué poderes obtienes! ¿Qué? ¿De repente no confías en mí? No lo sé, algo no está bien. Tal vez debería llamar a Reggie. ¡Han! Henry... No me decepcionaste. Hice lo que me pediste, ahora cumple tu promesa. Hijo de perra, confía en ti. Hijo de perra, confía en ti. No confías en un convicto. Veo que encontramos algo de tu tamaño, pero... Solo para estar seguros. Oh, amiga. Cuando mi hermano sepa lo que hiciste... Jejeje... Vale. ¿Qué va a hacer? ¡Ah! ¡Podrías haberme dado! Sí, es venganza por la explosión con Los Ángeles. ¡Vamos, levántate! ¡Ven aquí! ¡Te quitaré esas esposas! ¡Por aquí! ¡Te cubriré! Reggie aún está viva. Regresará y no puedo usar ningún poder con esta cosa de concreto encima. ¿Qué demonios sucedió? Es una trampa, amigo. Hank nos trajo hasta aquí para que Agustín pudiera matarnos. ¡Te lo dije! Dios, no entiendo por qué nos haría esto. Porque es uno de los malos y los malos hacen cosas malas. Mira, puede que tengas superpoderes, pero no te vendría mal escuchar a tu hermano de vez en cuando. Debo apresurarme, no puedo pelear contra Agustín así. ¡Vad a ti, cámara ruper! ¿Qué es eso? Bien, ven aquí. Eso, intento. ¡Qué diablos! ¡Vaya! ¡Lo tengo! No, tan rápido lo matamos. Yo me la pelé un chingo. Lo siento, no hay más granadas. Tendremos que hacer esto a la antigua. ¿Qué quieres decir? Pon tus manos aquí arriba. A la antigua. Sabía que no podíamos confiar en él. Bien, tenías razón. Si te hubiera escuchado, no estaríamos aquí. Ajá. Bien, ya que estamos aquí, deberíamos salvar a esas dos personas. ¿Cómo vas a sacarnos? ¡Oh, diablos! ¡Cuidado! ¡Diablos, guardos! ¡Deja a mi hermano en paz, perra! ¡Oh, Dios mío! ¡Reggie! ¿Va a pasar lo mismo? ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Reggie! ¡Vaya, Dios mío! ¡Delsin! ¡Delsin! ¡Mírame! ¡Debes soltarme! ¡No puedo hacerlo! ¡Oye, no puedo dejar que esto te afecte a ti también! ¡Sabes! ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡No! ¡Siempre lo estuve! ¡No! ¡Delsin, no! ¡Te quiero, hermano! ¡No! 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 ¡Buen! ¡Pues sale! ¡Por qué! Y otro patado, ah, ¿quién diría que sirve lo mejor esto de darle con...? Hay que darle que diría que hay que cruzar a mi gente. Con odio. ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Lo mataste! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven aquí, perra! ¡Ven! ¡Ven aquí, perra! Pero no, pero no, pero no, pero no, ¿qué es? la llegada del DUP hace casi dos semanas, pero hasta ahora nuestros intentos de comunicación con la señora Agustin no tuvieron respuesta, y ahora nos llegan reportes de manifestaciones aisladas por parte de ciudadanos locales en apoyo al DUP, que demandan el fin de la sublevación bioterrorista en Seattle a toda costa. Para USDV, aquí Kurt Wyatt, en vivo, desde Seattle. No, Rach. Lo siento, amigo, lo sabías. Me dijiste que no confiara en Hank, pero no te escuché. Ah. ¿Puedo decir? Pero te juro que el desgraciado... Bueno. ¿Dónde está Hank? Sé que hice un trato con Agustin. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora tengo que matar justo. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Nos�� 너또. Los аемся". No puedo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Dónde está? ¡Aquí está! Y... ...este por ahí. Otra vez. Ya no. Bueno. Un momento, él me llamó antes. Su número debe estar en el registro de llamadas. Te tengo. No tengo el tropón más alto todavía. ¿Qué diablos está pasando allí? Están causando un verdadero caos. Parece una maldita guerra. Debo hallar a Hanka antes de que... Ah, pues lo hemos quedado. Es muy poco, ¿eh? Realmente... Ya casi llego. ¡Oh, Dios! ¿Hank hizo esto? ¡Hank! ¿Estás ahí? No te tengo miedo, Hank. Mierda. Apuesto a que no soy el conductor que esperaba. Hola. Dale, hala, 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 hala. Bájate. Ya no. Maldición. Tengo que volver a ubicar la señal. No. ¿Y qué te hace pensar que la basura bioterrorista como tú puede salir de aquí con vida? Teníamos un trato. No. Tú tenías un trato. Con mi jefa, que no está aquí ahora. Pero los que están aquí se alisaron para atrapar a ellos terroristas No para ayudarlos a escapar cuando traicionan a los de su clase ¡Dice lo que me pediste! ¡Debes cumplir tu promesa! ¡Debes cumplir tu promesa, mi promesa! Ok, ok, ya hay los marchandones A ver, ¿dónde está? Mmm, lo que se me va a dar las tiendas se le va a salir ahorita Cuando Agustín se entere que rompiste nuestro prato, la señora... Bueno, sé que está aquí en algún lugar y parece que le gustan los techos ¡Vamos! No puedo creerlo Debe estar cerca Le daré otra oportunidad al rastreador No necesito de su maldita protección Está yendo a un puerto Se escapa de tierra firme Parece que Hank y yo nos volveremos a encontrar Ok Hijo de perra Ella mató a Reggie No lo sabía, lo juro por Dios No lo sabías ¡Nos traicionaste! Ella dijo que no los reestimaría Dijo que solo hablaría ¿Y tú le creíste? Tiene una faceta sádica enorme Pero nunca escuché que matara un conductor Mi hermano Aún estaría vivo si no fuese por ti Deja mi hijra este sistema no es correcto pero esta bien pero esta bien ojo por ojo imbécil ojo por ojo imbécil No sé si... Si? Oh si? Hola? Ese no me lo esperaba Así que si iba a vivir Bueno Venganza Si es que se le han antes de salvar ahora Es hora de obtener lo que vine a buscar, Agustín Bueno, y yo creo que eso Lo vamos a vivir en el siguiente capítulo Porque... Pues ya ves Así se dice Llegó la hora de recuperar nuestra ciudad De más de los que buscan destruirla Los bioterroristas no tienen lugar aquí Pero yo creo que dejo menos hasta aquí, bueno ya No se va a callar ...de la gente decente y normal Por el bien de la sociedad Más vale que se apure antes de que no quede gente decente y normal para proteger de mí Bueno... Ahora sí que sí, hasta la próxima